Llegó el ansiado también debut de Claudio, la verdad que un orgullo para toda la institución que puedan seguir saliendo chicos de las inferiores, lo dije hace tiempo que Claudio tiene el ADN riverplatense, lo lleva muy adentro, hay que tener paciencia, hay que cuidarlo, hay que acompañarlo y ojalá que hoy sea el primero de muchísimos partidos que juega con esta camiseta.